El amor no lastima, solo las personas. Muchas personas han sufrido por amor en esta vida, todos de una manera diferente, todos en circunstancias diferentes, pero al final, todos han sufrido alguna vez una decepción. Algunas personas se llenan de tristeza, otras de resentimiento, otras de desilusión, y muchas otras dejan de creer y de confiar en los demás. Es así como muchas personas se olvidan del amor por un tiempo o porque no quieren pasar por lo mismo. Sin embargo, hay que entender en la vida que el amor no tiene la culpa. El amor no hace daño. El amor no se está acabando. El amor siempre va a existir. Lo que casi no hay son personas capaces de amar de verdad. Hoy en día solo hay personas que mienten, personas falsas que solo dicen amar, pero que no conocen ni un poco lo que es el amor, y son esas personas quienes hacen sufrir a otras. Lamentablemente es la triste realidad de la vida. Hoy es muy raro encontrar a quien te pueda amar de verdad. Claro que en tu vida puede llegar alguien que diga amarte, pero no podrás saber lo que sucederá con el tiempo, o si esa persona se irá de tu vida y te dejará. Hoy en día es muy común que una persona diga amarte con locura y que te prometa una vida entera junto a ti. Y mañana puede que le diga lo mismo a otra persona. Hoy en día muchas personas dicen amar, pero no son conscientes del significado de la palabra amor, y de que no se puede amar dos veces en una sola vida. El amor no es un sentimiento, que puedes sentirlo hoy por una persona y mañana por otra. Porque el amor es exclusivo, de lo contrario no es amor. Porque hoy en día se ve mucho esto, y parece que es algo bastante normal entre las personas. Sin embargo, debes saber que no debes decir que el amor lastima, o que el amor hoy ya no existe. Si alguna vez te lastimaron, recuerda que no debes sufrir más por eso, por una persona que no supo amarte. A veces cuando más amas a una persona, esta te falla, pero es mejor así. Porque si una persona dijo amarte, y luego te abandonó, es porque esa persona ni en mil años hubiera sido capaz de hacerte feliz. No creas que el amor no existe, no creas que no serás feliz con alguien. Porque el amor no tiene la culpa de lo que algunas personas hacen. El amor no es malo, solo porque algunas personas lo utilizan para lastimar a otros. A pesar de todo, el amor es el sentimiento más hermoso que existe. El amor es un sentimiento que solo muy pocas personas son capaces de entender, solo muy pocas personas son capaces de dar amor para toda la vida. Si tú eres una persona de ellas, debes llenarte de orgullo porque a pesar de que alguien te lastimara, tú siempre supiste dar amor de forma sincera e incondicional, y eso te hace ser una mejor persona. Y si a pesar de que quizás sufriste, la esperanza del amor permaneció viva en ti, eso significa que tú eres de esas personas que conocen el verdadero concepto del amor. Y recuerda, el amor no lastima, eso solo lo hacen las personas. ¡Gracias!